Si yo te voy a elegir entre lo que tienes aquí, ¿Elegirías alguno para tatuártelo? No Y si tú tienes que elegir uno por cojones o te matan Este? ¿Vamos a ver si hay un minimize de chunguelo? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Golz!!! sí 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 yo llevo 20 casi yo tres unos cuantos caracteres y me decís a ver cuál cual los tatuaría es yo estoy bien a mí este esto creo que es este de aquí sabes lo que puede significar no sé si no no seguro que algo malo este arriba es mal que significa gato se lee hay y significa amor este es quien significa dinero o sea es una buena dirección y este es significa sol este de arriba es significa paella si después de saberlo os harías el tatuaje bueno el de gato sí porque me encantan los patos se lee wuxian y significa wifi después de saberlo te lo tatuarías mira que el wifi es importante en la vida bueno no tanto este es chong chong significa pobreza después de saberlo te lo tatuarías no este leja y significa bueno o sea muy bien además no sé si lo verás pero esta primera parte de aquí es una mujer y esto significa un niño entonces una madre con su hijo es bueno y esa es la idea te lo haría después de saber lo que significa en él no pero es algo así especial que puedes contar aquí una india y aquí un diablo como me gusta la mitología nórdica destacaría las runas que tengo en los dedos la rosa que a todo el mundo le llama mucho la atención bueno tengo una hegao aquí básicamente son dos caras así en plan genta y yo pues tengo un tatuaje de hana que me hice con la familia tengo una runa aquí pero bueno es una runa del cambio y cuando somos de aquí también nos venimos a barcelona a vivir y tal pues vale estos dos que son por mi hermana y un par de tatuajes más y nada bueno luego tengo una aquí en la pierna que también me gusta mucho y cuando fue el primer tatuaje que os hiciste yo los 18 y los 16 hace un año y medio yo con 18 te acabas de hacerlo por lo que veo jueves a los 17 a los 13 14 años estoy así con duración Hasta luego Hasta luego